Música Vale, yo creo que ya podemos empezar a beber, ¿no? La cata de hoy, ¿en qué consiste? A ver, es una cata de cervezas No son cervezas compradas en sitio especializado artesano O puede que sí, porque no tenemos ni idea A ver, yo sé que no las he comprado en un sitio, vamos a decir la verdad Yo sé que no las he comprado en un sitio de cervezas artesanas Son cervezas de grande superficie Pero dentro de eso yo sé que Carlos nos lo ha intentado poner lo más complicado posible No sabemos qué cervezas ha comprado, ni de qué estilos, ni de qué marcas No sabemos absolutamente nada De hecho ahora nos vamos a vendar los ojos Para no ver ni el color de la cerveza Ni nada Él nos la servirá Y nosotros pues intentaremos averiguar Y quedar de posturetas de mierda O de si damos alguna y acertamos De qué tipo es cada cerveza Son cinco cervezas las que vamos a tomar Y bueno, pues eso Pues haremos un poco el postureo Y quedaremos seguramente como gilipollas Pero nos lo pasaremos bien Celebraremos que se reabre el canal Tras unas mini vacaciones Y sobre todo Que hemos llegado a Hemos superado los 7.000 euros Para investigación Yo le doy a la sin bueno Vila Real Veterinaria Dona 100 euros a la Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Dona 100 euros a la campaña solidaria Pum, pum Eso nos colocan 7.800 euros Pero tú ves algo ya Yo no veo una mierda Veo un poco de Un pelín de luz del foco Pero la cerveza no la voy a ver O sea que bien Tú tú lo sabes poner suelo O te lo pone calma Te lo pongo yo ¡Yé! Vale, totalmente ciego Vale Bueno, como un sábado noche Totalmente ciego Como aquí el martes por la noche Como de aquí un rato Doble, doble ¿Para que doble? Doble es verdad que el ojo me duele No me lo apretemos Espera, no lo apretamos Vale Ahí al lateral Nada, durante este tiempo De ausencia del canal Como decía al principio Más guapa, sí Ahora que me estás poniendo chufos ahí Date quieto Dejame estar poniendo cosas Durante este tiempo De descanso del canal Estas semanas Los patrocinadores Han sido fieles A lo que se concuerda Pagar en varias veces Los gastos del canal Bueno, el canal no Para la investigación médica Y nos ha llegado dinero Nos han llegado Como digo ya Que acabamos de subir 200 euros De aluframe Que acabamos de subir Y 100 euros Y 100 euros de mil La real veterinaria Nos colocan en 7800 Vale, dejo de dar la tura ¿Te has puesto el pañuelo ya? Estamos trabajando en ello Ayer Estamos trabajando en ello A ver A mí se me ha quedado también guapo Espérate el vaso A ver si yo A ver Yo no sé dónde tengo el vaso Carlos Palpa Palpa Mira, mira Pero mete la mano Yo que sé Hostia Espero que sea No sea igual de torpe Para Humor de caspa Vale Muy bien Como tú consideres Que será más práctico Carlos Si no ves muy torpe Es ¿Pero la pongo ya? Sí, sí, dale Primera cerveza ¿Cómo será? Tú que prefieres Coger el vaso Y luego ponerlo en la mano Escucho a lata 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 Se abre lata Lata La primera cerveza es de lata Suena a cerveza Suena a espuma Sí Correcto Vale Me te estapo la nariz Porque tengo poca Hombre, ¿para qué te tapar la nariz? No hace más de taparse Alter, pues porque tengo poca Es lo que hay Cuando uno tiene poca nariz Vale A mí me huele A Hostia Me huele a cerveza Me huele a cerveza De Uff No A ver Huele a cerveza De mesón Chunca Me huele a cerveza A una lager A una pilsner Una rubia sencilla Suave Bastante Ahora será negra Están a todos Ah, burro Bastante Industria ¿Eh? Sí Si no ves las caras Tú piensas Saliendo de las caras Póntela por la cara Por si estará bien Es bastante industrial Pero A lo mejor el sabor No No sé Igual te hagas una sorpresa Hostia Pues no Buah, esto es raro ¿Eh? Hostia, cabrón Que has pillado ¿Qué ves? Está buena ¿Eh? Hostia Pues igual es una negra Igual es negra Porque tiene el gusto De regalí De café Me volía a metal A no sé A lager Huele mucho A lager comercial A cerveza Que has bebido En En mesón Huele mucho a lata Es que Puede ser una negra O una roja O una retail Una roja Pero mucho metal No sé Me sabe metal Esa me va a CDC Me sabe si no Yo voy a apostar Vale No hay que verlo Voy a apostar Vale, apostemos ¿Tú qué dices? Por una Guinness Hostia Oh Oh Fíjate puta Oh Oh Una Guinness Claro, a ver si me subo al carro ¿Me puedo sumar al carro? Hombre, claro El carro está lleno Pero yo te dejo subir No, pero Yo aposto por una Guinness La Guinness La Guinness No tiene como una bolita de gas Tiene como una bolita de gas ¿Te peta cuando abren la lata? No Tiene una bolita de gas Que hace espuma al final Pero como no vemos la espuma Pues Yo Apuesto por una Guinness Esto es que puede ir por ahí la cosa ¿Eh? Fm chulo Ahora me dice No, es una Cerveza rubia La gilipollas A ver, yo tanto como la marca No Si es una Guinness Te la mame en directo Bueno, no también Te puedo decir que es una Guinness De Una Guinness Del 2020 Del si Hecha con barrica especial De De mi abuela Si No Pero yo si que Si que diría que es Guinness ¿Eh? Vale, yo ¿Estás tocando la lata? Yo Ah, vale Pensaba que era Juan Radio Sí, claro ¿Enseña cámara? Enseña cámara Enseña cámara Vale, yo Espera No, pero yo Bueno Yo no he dicho la apuesta Yo no he dicho la apuesta aún Pero Yo creo que es Una negra suavecita Que puede ser perfectamente No diré una Guinness Te dejo la medalla Para ti Si te aciertas Para ti la medalla Pero yo también apuesto Por Podría decir una roja Por decir algo diferente Pero apuesto por una Una negra suavecita Una así Típica Tipo esa ¿Qué es, Carlos? ¿No lo digo? Sí Una Imperial Stout ¡Hostia! Vale, una Imperial Stout Te he hecho una cerveza ¿Pero cuántos grados tiene? No tendría más de 6 7 y medio 7 y medio Tiene una castaña Vale, una Imperial Stout Una cerveza negra Bastante alcohólica Bastante sabrosa Y esta sí que es verdad Que nos ha Bueno, vamos a hacer Talles negra Ya un puntata a favor Pero sí que es verdad Que nos ha despistado Que está un poco acuosa Está un poco Metálica Un poco Que no es una Imperial Stout Artesana buena buena Es una Imperial Stout Comercial Entonces pues Pero recuerda mucho A la Guinness Yo es que la Guinness No la he vivido prácticamente No sé cuánto valdrá esto Pero Recuerda mucho Mucho a la Guinness Pero bueno Quiere un poco más O pasamos a la siguiente Yo pasaría a la siguiente Porque estas cañeras Vale, sí, vale 7 grados por ahí Si nos acabamos la lata Bueno, queda mucha lata Es que no sé cómo de grande es la lata Es grande es la lata Bueno Bueno, lo dejamos para después Luego hacemos un poco purrí Imaginamos Si ahora te tienes que terminar Lo que tienes en el bose Yo no sé si tú No, yo me la he acabado ya Joder Sí, yo me la he acabado ya ¿Quieres enjuagar? Sí A ver, aquí el agua Agüita Un poquito sobre un dedito Enjuagar Beber Y vuelta a empezar Limpiar Limpiar Enjuagamos bocas también ASMR Vale Lo que pasa es que ahora no vemos Lo que dice la gente Claro, lo del chat no lo vemos luego Hostia, qué putada Pero Hostia Estará el chat riéndose de De que hemos fallado Pero si alguien dona Se suscribe The bitch Dona Hace cosas Nos emocionamos más Porque escuchamos ruidos Y dijimos Hostia, tenemos ganas de quitarnos la venda Y ver quién está Ver quién ha donado ¿Quién ha donado? ¿Tú quieres que hagamos una apuesta? ¿De quién va a donar? No De cada cerveza que acertemos ¿Pero de dinero? Claro ¿Pero qué tienes que pagar tú y yo? No lo pagaré yo Hombre, no Tú no te lo ha pagado Tú has ido bastante Hostia No Vale Bueno, hacemos una apuesta Vale, yo también Vale Vale ¿Cuántas cervezas hay? Cinco Cinco Por el Ah, cinco Ah Continuemos Ponemos Diez de unos por cerveza Que Que acertemos Porque creo que vamos a acertar Más que menos Llevamos una acertada Vale Esta cuenta como acierto De los dos Tendré que poner Diez euros tú y diez euros yo Vale, perfecto ¿Te parece bien? No vale fallar la apuesta No, a mí no Si alguien se quiere sumar a la apuesta Aunque sea con un euro O con lo que sea Claro Bienvenidos seáis O apostar en contra de nosotros También, no Ahí lo que queráis La cuestión es que donéis Luego el por qué habéis donado Ya Pues le damos juego Vale Cuando quieras La siguiente Lata Lata Lata, lata, lata Llegar bien carroso Para hacer la acertumbre Vale Hostia La verdad es la Carlos Aquí Nuestro chat Camarero Virrero Que por cierto Te debo las birras Por cierto De qué No es que te debo las birras Que no te las he pagado Vale Huele Gracias Carlos Luego nos acabamos Todas Hostia Esta huele un poquito mejor Pero no huele Huele a algo Huele a algo Claro A ver La otra me olía Huele a algo Huele a algo La otra me olía A la nada A la industrial metálico Pero esta me huele a algo Esta tiene Como a hierbas Algo herbal De hecho me suena Que esta la he bebido Te imaginas Que me pone Ah no Que la hace No va en botella No va en lata Pero te imaginas Que me pone una hace Y no la reconozco O digo que es negra O Igual está abriendo latas Y te está poniendo haces ¿Qué? ¿Para qué? Mmm Está buena esta Esta es Hostia Hostia Es que estas cervezas Así Industriales Que Que quieren Ser diferentes Yo esta por ejemplo No sé decirte Si es una retail Una roja Si es una Belga Suavecita Suavecita O es una Hippah Imperial Hippah No sé Es amarga Si Yo por eso He pensado Hippah 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 Es que no sé Si decir una Hippah Una retail Imperial Hippah O una Imperial Hippah A ver Es que no huele Tampoco tanto Pero es una Imperial Hippah Hay Imperials Hippah Que están Co-industriales Que están bastante buenas Pero Esta me falta Me falta alcohol ¿Sesión Hippah? No Más que una sesión Hippah Amaragos Es que No está dulce Yo creo Yo creo que es Yo creo que no roja Yo voy a apostar Que es Una doble Hippah Y ya Con eso acertaría Si es doble Hippah Pero creo que además Es Una que a veces Hemos comprado Para Peña Que es una lata grande Que últimamente La hemos bebido alguna vez Semanas atrás Me suena algo Puedo quedar Bien Pero tampoco muy bien Pues dice Bueno Normal que la reconozca Si la he bebido hace una semana O puedo quedar fatal Que no tiene nada que ver Pero Yo apuesto A una Doble Hippah También es que Vengo un poco engañado De lo de antes Que he tirado por lo bajo Y luego era más Yo una sesión Hippah Hostia Ahora dirá Una roja Si dice que es una Hippah A secas A secas Deberíamos O sea Lo de sesión Imperial O doble Tendrías que acotar más Es que es cabrón Claro Los ojos desvendados Y sabiendo lo que debes Bueno a ver Si es una Hippah En vez de 10 5 euros Vale Y si hemos acertado Exactamente Concretamente La La que es El estilo 10 euros El que hacierto Vale Vale Desve la carro Yo me la acabo ya Es una Imperial Hippah De siempre ¡Ole! ¿Es la que yo digo Que es la que me olvidé Hace poco? Sí ¡Ole! ¡Ole! ¡Comemos los huevos! Juanra, ¿dónde estás? Juanra Deme Vale Deme Deme Muy bien Pues yo he debo 20 euros Para investigación Y tú debes 15 15 Vale Perfecto Mira que había dicho Una Imperial Hippah Pero digo Igual Te he despistado Me ha dado miedo Porque digo Después será Seseripah Y Anir a todos De la mano Claro es que Después de la anterior Claro es que La anterior Era una Guinness Y después no Imperial Estado La anterior Que parecía más suave Luego era más fuerte Así que es verdad Que este tipo de cervezas Pecan un poco De Bueno pecan no Que es bueno también No tiene por qué ser malo Que de sabor Es más suave De lo que luego dice El alcohol Vale Sí que podemos salir Aquí en carretilla Correcto Eh pleno eh No quiero fliparme Pero Tú volvemos No Lo veo más No veo Es que lo de traer A ver lo de traer comida Está muy bien Para lo de Iba a tener jamón eh Pero digo después Hostia Palmará todos los trozos Y no cogerá ninguno Vale Está cogiendo el abridor Ahora habrá botella Si lo he dejado por aquí El largo ese Vale Es bueno Tiene la Vale Lata Eh Lata Y tú un sordo de mierda Vale Botella Churro ¿Cómo dirá todo esto? Churro de Churro largo Vale Hostia Hostia Esto es Fregasuelos Limón Antes era Mr. Proper Ahora me llaman Don Limpio Una Rattler Sí Y así Próbala Y ahora Es una negra A por ahí Yo diría que es una Rattler Y no la he probado eh Hostia pero no Es Peor Que una Rattler Hostia no No es una Rattler No 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 Esto es Una tónica A ver si una compra A ver Carlos Es cerveza ¿no? Vale Es cerveza Vende un poco más Vale Que también del contraste De huevos A ver si no se ha metido Un paquete de aspirinas Dentro Dentro de una cerveza Para que nos pegue Y el reventón ¿Qué es esto? Esto es Efenalgan Ha patrocinado Este espacio ¿Birro del Fagalón? ¿Birro del Fagalón? No sé qué es eh Pero más rasca en garganta Y todo Sí Hostia puta Va a hacer petacetas en la lengua ¿Esto qué mierda es? De pica al final A ver vamos a repasar Es cerveza picante Vamos a repasar tipos de cerveza Que pueden cuadrar Una acida no Una sour O está pasada cerveza Si la intención es la ser acida No Antes de seguir Esto podría ser una cerveza Como mexicana Pique Similares Cerveza con tabasco Alguna cosa de estas Tiene a ver Tiene algo que pica Garganta pica Vale va La cerveza tiene un ingrediente Que no es Te digo que esto Tiene chile O algo de mierda Si adivináis lo que lleva Ya da vasco Vale Adivináis si se ha escuchado En el micro o qué Porque La cerveza tiene un ingrediente Que no es habitual Dice que si lo adivinamos ya Claro a ver La cerveza entonces Entiendo que Es un estilo libre No es una sour No es una Es una lager Es en plan Cerveza con Winging Winging Carlos Esto no es juego eh Joder Me está ardiendo el estómago eh Hostia Me está ardiendo el hígado Si no se puede Joder Esto me está No a mi me arde por dentro Pica Pica Y yo creo que lleva O tabasco O cayena O alguna cosa de estas Esta cerveza es lo que hemos tenido que traer Para el día de los picantes Si Triunfada No pica tanto pero No pero Si que te deja un Regustillo a Yo te diría que es cerveza con Chile O algo de esto Pero es dulzona al principio Es que es para la gente Es que es para la gente que nos esté viendo Entra como con mucho gas en boca Tipo una pastilla efervescente Que parece que sea De medicina Que te fergarán Que dices tú Y Con sabor a limón Que el aroma nada más Habla es en plan Una radler Una radler total Pero después no Entonces A ver Es que yo no la he probado nunca me parece Pero Una de esperados En plan Pero claro no El tequila no pica Es que sabe a ese rollo De lima Y tal Pero con Es que si picara Me atrevería a decir La La mexican cake Pero no es la mexican cake Porque aquella es Claro no Pero si Es un rollo Si eh Esta me parece que se queda sin tonación Eh Pica tío Esta cerveza lleva algo Que pica Si pero es que no creo que sea Yo pensando que decir un chile Habanero no se que Yo creo que sea tan concreto Pero no veo nada eh Tranquilo Eh No creo que sea algo tan concreto Como O a lo mejor si Como chile tropical De La Habana Nacido en 1900 Hasta Yo creo que es una cerveza Genérica industrial Que será un Caldo lager Con ingrediente X Que dice Carlos El ingrediente Es que no es una lager O sea Tiene un gusto dulzón Es algo raro Es un ingrediente No Carlos Concreto Radler con chile No Caya Espérate Radler Es un ingrediente concreto ¿No? O son varios No 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 es canela Chili Tal Lima No Solo uno Vale Solo uno Solo uno Solo uno Solo uno Va Una segunda Pregunta Por ¿Otra? No para que para No paras Me has dicho cara Que hay que donar Pues yo quiero donar Si fallas Donas No Por hecho acertar Si no perdemos El Oremus de la razón El ingrediente Así por lo menos Lo quitamos Y lo volvemos Más interesante El ingrediente Que tiene especial Es de la familia De los picantes No Vale Es que lo que ¿Ves? Es que digo Parece tan obvio Que sea picante Que será algo diferente Será Es picante Pero no es Claro, claro No es un chile habanero No es un Tal No ¿Ves? Es lo que yo pensaba No es un chile Claro, no es un chile No es un Ni una cayena Ni un Tomasco Ni un Correcto Hostia Pues no sé ¿Qué puedo de picar? ¿Qué puedo de picar? ¿Qué puedo de picar? Vale Vale No se paga Vamos a decidir ya algo Pasamos a la siguiente Algo que pique en boca Que arda en estómago Alguna hierba Alguna hierba Alguna hierba Yo estoy con esa Alguna hierba Menta No Menta Cerveza con menta Me apuesta Juanra la tuya Creo que no va a ser Pero no ha venido No ha venido así No sé O con hierbabu No hierbabona No hierbabona Yo no sé Tío Narralder con tabasco O algo así Es que no sé Es una cerveza con jengibre Ah mierda puta Mira que es Mira que se reconoce El puto jengibre No especifica Si es ahí El olaguer o qué Pero es Hostia Hostia es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Si hace poco bebimos Una negra Que está Además lleva azúcar Por eso Azúcar Bebimos hace poco Una negra Brutalísima Espectacular Espectacular De la marca Vocation Si os gustan las cervezas negras Y encontráis birras de Vocation Se llama con V Vocation A por ellas Espectaculares Y una llevada jengibre Y era un golpe en boca Muy diferente Brutal ¿Por qué te ha venido la mente O sea la menta A la boca Si No sé La menta no pica A ver Ya no sé He pensado en En una hierba No sé En un picante He pensado en una hierba Con poliglicol Como los chicles Y claro He pensado O sea una hierba Es una cerveza industrial El picante estará mal integrado Si hay alguna hierba Que la han metido mal Y el efecto es que Y el efecto es que te pique Cerveza que le has metido mal La hierba Y el efecto es que te pique Y entonces le he dicho Bueno pues Menta La han cagado Están a punto ¿Es que? Cierra A punto de caducar Y pues será eso Pero no jengibre Este es verdad Es verdad No 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 Es que además se identifica Es la primera cerveza Que veo con jengibre ¿Sí? Pues la de Vocation Vocation Para los amigos Esta regalí del vaso ahora Es que además del jengibre Es muy 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 Identificable en boca Y no he caído Está por aquí No sé No sé si por echar esta Por el azúcar que había igual Porque paraba muy dulce No eres esta racabuda Por el chat El cocinero del NU Que está la pegamos Cuando se golpeó la cabeza Hostia el jengibre No he identificado el jengibre Es que es muy identificable Tío no he caído Me da rabia Merda Una sin donar Siguiente Sí Como no escuchamos ruidos De alertas Suponemos que seguimos en directo Carlos ahí a la izquierda Pone Que estamos en Tiene que poner Detener transmisión Detener grabación Ahora mentira Ahí no Tiene que poner espectadores No los digas Para no dar pena Pero Hay más de dos Hay más de dos Sí Vale Vamos Vale Entonces seguimos en directo Seguimos en directo Porque no somos tú y yo Porque no vemos Hostia Me gusta el olor Me gusta el olor Palomitas de maíz Kikos Hostia Es que Ahora ya no me gusta Se ha ido la espuma Huele Huele a A cóctel De De Grefusa Sí A Kikos De De Kikos Kikos ¿Por qué te por cuál vamos? Por la La cuarta La cuarta Estamos rápidos Luego nos beberemos un poco Sin pañuelo Para volver a disfrutarlas Desde la De ese olor Huele muy bien Pero sabe Hostia Para mí después de la otra A mí no me sabe nada Esta me sabe bien Bueno Un poquito De Me estoy viendo arriba Ahora la vamos a cenar por ahí Después Hostia me sabe Es que la otra te revienta el paladar Y mira que He bebido un poco de agua Pero hostia Estoy Aterrizando en el planeta Tierra Ya he hecho la quinta vez Pero que estén viendo el vídeo Estarán flipando Pero no tendréis todavía Si a ruedas seguís ciego ¿Qué más me falta? Juanra Reventa Voy a dejar de decir Que te podría hacer ya concentrarme Aroma ¿Qué te podría decir? Que es una negra Una retail Una Y para Ni puta idea Sabor Pregunta Carlos Pista ¿Es de un estilo Diferente a todo lo de antes? Sí Vale Bueno Claro no es que Por descartar Porque es que tiene toques de De negra Tiene toques de hipa Yo diría que es una roja Yo diría que es que Una belga no es O es una belga Muy suave Es que a mí la belga Como las cervezas muy azucaradas Que me empalagan Enseguida la noto la belga Le hago Ah Ah Una cuádruple Una triple Le hago Ah Y ahora será una cuádruple Una triple Que daré como el puto culo Pero Yo diría que es roja Te juro que con este pañuelo Estoy viendo Las caras de Belmez El Pero ¿Por qué abren los ojos? Yo los tengo cerraditos Y es que los tiene todo el rato cerrados Y los he abierto Y digo Hostia en verdad Estos gilipollas Y tengo un pañuelo en los ojos ¿Para qué cierro los ojos? Y los he abierto Y los he abierto Y veo luces Veo cosas Veo la bruja de Blair Por ahí estoy viendo El pinar de la ermita Y... Pero la cerveza no la ves Pero no Se me ha acabado Apuestas por lo que es Un poco más Un poquito más ¿Es que tú quieres más? ¿Eh? Aún la tengo No me quiere más No me quiere más Te la ha sacado Te la he pedido más Es que no No A ver Está buena Está sabrosa No es una cerveza plana Tiene cositas No No creo que sea Una tap Una tap 7 Que podría ser La 7 La 7 O la 5 Esto lo que no me acuerdo es No 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 La 5 Te digo yo que ni de coña ¿Puro? La 5 ni de coña Como si era Tap 5 Me tatuó Tap 5 en directo No 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 A ver O me ha reventado el paladar Me lo ha vuelto muy loco La anterior Yo la tap 5 La reconozco Vamos Como si fuera Si fuéramos Camilo Carlos No nos da Acercando Kikos Ni nada ¿No? Que huele Kikos Hostia Estoy muy despistado No lo sé Huele Kikos O estoy Es una cerveza Como muy genérica En general Baga la repudnancia Y a la vez Tiene cositas Está buena Bueno Yo digo Yo digo Yo digo Que es una cerveza Roja tostada No sé si estoy diciendo Mucho O nada Pero Roja tostada En serio Estoy flipando Con los ojos abiertos Veo cosas Hostia Hola Big Radiantes Pero estoy viendo aquí Si donáis dinero Os leerá el futuro En el pañuelo Si 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 Tan 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 Voy a Voy a hacer un Canal de Twitch De leer el futuro Con el pañuelo Y de ASMR Con el ojo reventado Este que tengo Con ese te leo Te lo leo Tu pasado Perturbador Y con el derecho Que lo tengo bien Te leo de tu futuro Prometedor Yo me arriesgo Yo digo Es que no lo sé Una cerveza Roja Tostada Herbal Ese estilo No sé si Hay que decir Concretamente Una Retail Que es muy concreto Pero Ese rollo Yo creo que ahí ya Afino bastante Yo estoy teniendo Una roja Una roja La tab Es que Yo estoy aún Con el rebusto dulce Del final Es que la tab 7 realmente No sé qué estilo Es Pero ese rollo No Una tab Ah Una tab Pero todas La tab Toda En general Una de trigo Una cerveza de trigo No De trigo No De trigo No Yo creo No es de trigo Hostia Ponme un poco Yo trigo Esta no es la que me Espeza Yo creo Yo digo Que es una red Una red Una roja Hostia 10 euros Pero el kamekame Es como para Mi canal personal ¿No? Puede ser Que te haya abandonado Para que te arregles la cara Es que el kameame Creo que nunca me había Nunca me había sonado La alerta esa Entonces puede ser Gracias Jessica Vale Yo digo que es una roja Herbal Ese rollo Roja Herbal Tú dices una de trigo Sí Vale Carlos Desvela Es una águila sin filtrar Ah Puta hostia ¿Es una qué? Una águila sin filtrar Una águila sin filtrar Una lager Indolstinal Valiente Hostia Nos hemos flipado aquí Una de dos O nos ha reventado la boca Lo ha jugado bien Porque nos ha metido primero La ha jugado bien Y después nos ha puesto esto La ha jugado muy bien Muy bien O sea que a mí me venía El regusto dulce Y digo ya no sé Si es aún de antes O es de esta No por la A ver La águila sin filtrar Está buena La águila sin filtrar Yo normalmente no me la pido No la bebo Pero en la peña La tenemos Espera La peña la tenemos De vez en cuando Y también en algún sitio Aquí de Villarreal La ponen ¿Me has puesto el agua? Sí Para poder mover Está rico Y Para una alternativa Hostia Un Kamehameha ¿Otro? ¿Otro? Alesio Alesio Gracie Mille Alesio La barrita esa que pone Es que estoy rayado No sé si eso funciona o no La barrita que pone 207 euros ¿Ha crecido? ¿Pone más ahora? Sí Creo que sí Hay una barrita verde Que pone a 207 Con no sé qué Carlos Métete en pantalla Y léelo Creo que ahora son 227 Ah, por entonces sí Gracie Mille Hostia, en serio ¿Qué quieres que te vea? Estoy viendo futuro Amor es difícil No, en serio Con el pañuelo este Y tengo ya El ojo con unos lagrimones De la emoción De la cerveza Que leo Veo la ermita Veo San Pascual Bueno, vale Seguimos ¿Ahora la quinta ya? Sí Lata Lata Este que listos somos Cuando suela el sólido De una lata Sabemos que es lata Adivinar que es lata 5 unos cada uno Y ya sabemos que es lata No, pero somos unos mierdas Hemos empezado muy bien Pero cuando nos ha metido Cosas raras Cosas raras no La águila La cola va ahí La águila Es que te la ha metido Vale, entonces Sin comer Eso te pasa por no comer Yo debo 20 euros Y tú debes 15, ¿no? Toto Correcto Porque he meñado Acabo de meñar la cerveza Como si fuera vino Como si fuera vino ¿Sabes? En plan de Un postureo Hostia Esto sí que me huele a trigo Pero yo he perdido Y ya lo haremos del paradar Y menos mal Que hemos bebido Como un Culito de cada cerveza Si no estaremos aquí ya Eso es Ard attack Ard attack Hola Soy yo El acabeón Hostia ni puta idea Es muy de ancha Si Nariz Toque Ese metálico Que De lata Una hostia De lata No porque No huele a metálico Porque venga de una lata De lata Si no es un Es un defecto De la cerveza Que no sé cómo se llama ¿Te acuerdas Carlos? Como era el cuando Es que Tono Nuestro amigo Tono Que hace la receta De la Acervir Es maestro cervecero Y ayuda A muchas Breweries De la zona Y demás Y tiene un kit Ha quedado fácil Breweries Breweries Y tiene un kit De defectos De cerveza Que lo Lo venden A profesionales Sobre todo Del sector Y eso Y tiene Aromas Y gustos Que una vez En plan De mantequilla Cuando te huele A mantequilla A palomitas Tal Es que está pasado No sé qué Cuando te huele A metal Es porque está pasado Cuando huele a Kikos Del acetilo O de no sé qué O del Huele a Kikos Huele a Kikos De un sector No los Kikos Claro Buah es que no lo sé Yo me lo voy a jugar A que es una roja Toda el roja Es que o es roja O es Siempre dices lo mismo Claro no Está Está enamorado De Irene Montero Está enamorado De Irene Montero Y toda la roja La roja La roja Al final Al final Tendrá Al final Tendrá que aceptar Alguna Claro He dicho que es una roja Y es una roja Y se acabó Y punto Y merda Ha puesta otra cosa No es que No es que No es que Sabéis eso Pero es que Estoy igual que tú Pero es que Claro Ahora ya Sabiendo que Carlos es un Cabrón Pues igual Nos ha metido aquí Una Pues campo sin Feltrar Y tú Bueno A ver yo creo Si que verdad Que yo le comenté Si dentro de las 5 Quieres meter Una cerveza Mierda Para que quedemos Como el puto culo Diciendo Hoy mira que buena que está No sé qué Y luego Cruz campo Y quedar en evidencia Lo puedes hacer Pero dos Pero no me digas No me digas Que cervezas vas a traer Nada Secreto absoluto Pero claro Ha traído La Águila Sin filtrar Que es una cerveza Como más comercial Pero no es mierda Está correcta Entonces Habrá traído otra Aún peor Tenemos que hacer otra cata Otro día Con cervezas en plan Artesanas Top Y ahí ya Ahí yo entiendo más La culpa Ese sería más fácil Seguramente Claro La culpa La culpa es de Porque las industriales Tienen todas Una base Muy similar Una negra Una tostada Una de trigo Una tal Está llorando De no Es que El césped El césped Estaba a tres centímetros En vapey va a venir Pero Tic tac Pero al final Fue por la cerveza El césped En Madrid Y el césped A tres centímetros Como decía aquel Como decía aquel De la vez En Madrid La cerveza La cerveza Una cuadrilla de maulas En Madrid La cerveza La cerveza Es del carajo Pero eso es una cuadrilla De maulas Esto Van a ganar la liga Que son Solo cuadrilla de maulas Yo me la juego Para mi es muy densa Y Habla, habla Porque yo me la juego No tengo que poner No me sabe Ahora será de trigo Pero Yo digo que es una roja Hostia Me ha salido el corazón Yo estoy perdido No sé Yo estoy aquí viendo cosas Yo estoy perdido He dicho muchas veces Una roja Una vez No, tres veces Has dicho ya Estás enamorado He dicho La Guinness Aceptada La IPA Ahora mismo Pablo Iglesias Está en su casa Medio acertada Después he dicho A ver Una roller con Tabasco Bueno Que más o menos Era una cosa rara Y en esta última Así que he dicho Una roja Pues siempre hay un momento De la deliberación Que es una roja Es que siempre saben a rojas Claro es que saben La roja Las rojas Por lo menos industriales Tienen ese toque de Aroma neutro Y sabor a cositas Pero suaves Entonces como estas todas saben A cositas suaves Aroma neutro Pero a cositas suaves Pues estas parecen rojas Todas son rojas Lleva un tío Guarra Choca Lleva una roja Hola Muñoncito Vale Una roja Si Es que no lo se A ver un poquito más A ver De tan borraches Y ya no De deliberación Un poquito más A ver A ver A ver A ver La caída de la botella Ha apoyado una botella No muy pesada Tampoco Muy Es como suena así Como no tengo ni puta idea A ver si averiguo Por la botella Que me suene Quieres tocar la botella Hostia Molaría Carlos es mucha Espera Es mucha pista Hostia Esperate Eso no es la botella Es la Hostia Era lata Era botella Te me has liado Quieres tocar la botella Y de repente Hostia Hostia Que un pom Cagendeu Choque Vale Es que No va a verse Una gilipollez Pues saqué la botella No sé por qué me saqué la botella Vale Pero te iba a decir La goblin Te iba a decir una goblin Por tirarme en plan ya A lo flipado Pero una goblin no es Porque la goblin va en En botella Yo una roja Y ya Si tiene que fallar Fallaré Y si no Empataré A ver Yo por la La liada que nos has metido Yo llevo 20 euros Tú debes 15 ¿No? Hacemos en plan Un doble o nada Una cosa así Algo Un algo ahí Que otro gripu Ya estoy bebiendo Ya por 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 vicio Por vicio Ya no sé Qué es esto Y si en merendar Pues aquí vamos a pillar Una taja Que te vas a morir Ahora no me gusta cenar Yo creo Tengo que sacar algo Bueno pues lo sacas Mientras voy a no hacer Voy a no hacer Una cerveza Voy a hacer así Como la gente Mientras des pelo Así Esperando ahí Al Yo creo Que esta cerveza Es que no sé Es que no tengo Una botella Yo digo una roja ¿No? Yo sí Y yo digo Que es Es que Red Retail No yo diría Que es una industrial Que no la está colando Carlos Pregunta No me no coño No no Resuelvo Resuelvo No 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 Pero es No queda No es Es un estilo nuevo Es dentro de los estilos Que hemos probado Algo diferente Algo diferente Pues claro Porque si no No la van a portar También O sea Puede ser una retail Ya está Vamos una retail Yo también Me al toro en rojo Bueno pues Esta sí que la habéis acertado Toma Vamos 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 Sí Poquita de pañuelo ¿No? Poquita de pañuelo ¿Podemos quitar el pañuelo? Hostia me doy los ojos Hostia que lluminaria chaval Espérate Que pueda Hostia puta no puedo Hostia puta que me parió Yo no veo No veo Hostia no en serio No postureo No postureo Y por lo que veo No es solo de mi ojo chungo Es en general No no Pero voy a bajar un poco Pero voy a quitar Tengo aquí los focos del canal Este fuera Hostia A ver voy a leer A ver la gente que ha dicho Cabezuel Como nos quería despistar Si te jodas te huele a limpe cristales Hombre pues había una que sí John Smith Payley Decía cabezuel Una cruz campo Como no ha salido Cabezuelo Hostia Cabezuelo me mola porque Nos decía cosas Pa marear Como si lo estuvieramos leyendo Pa marear Y dice exacto Lleva una base de maíz Pero no sé cuál De todas las cervezas Que hemos Hostia no pero Yo tengo los ojos Ahora Me explota Me explota Me explota Vamos a cumplir Ah el águila sin filtrar Vale yo tengo que donar 30 30 euros A ver 30 euros 30 euros Al final había una roja Había una roja Es que el águila nos ha cogido después de Nos ha vuelto locos Nos ha cogido después de la Esa era muy muy potente Voy a poner Donante Turbo Birras Pero aquí sale Gracias a los Tres consultores Correcto Gracias Aprovecho Tres consultores Y cobalca Comercial de Campintería Por patrocinar este evento Ahora que me está vibrando Vibran cosas Vibran cosas Eh tío Mi prima Mi gran viao Esta foto Va al recuerdo Eh me queda Bonísimo Me queda Bonísimo Españuelo este Te voy a decir Salgo si a la calle Mejor si no Vale 30 euros Todo Antes era tan complicado Es facilísimo Mira pones Email Cantidad Te pone Como quiere usted pagar Con tarjeta de crédito Con google pay Con paypal Más fácil que eso Y la tarjeta de crédito La metes La tarjeta de crédito Este es Ahora me di cuenta Con los años Ahora que maduramos Y Vivimos en un mundo Que se va librando De la caspa Que estos chistes Te sale decirlos Pero cuando los estás diciendo Donación hecha Mira 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 Donación hecha Vamos Arriba está Vamos Darme la gracia Si a mi mismo Queda mal ¿No? Si Gracias Estorbo Birras Por quien eres Estorbo Birras No me suena Que buen chaval eres No me muera Porque mira Ahora han cambiado esto El El overlay Este de aquí Y durante el directo Te va poniendo Lo escantonado Y te lo deja aquí Fijo Lo han actualizado Lo han actualizado Ay pues no La donación del canal Has actualizado No No está en lo mismo Pero creo que han donado Creo que ellos han donado Para el Ya la mañana la miraré Es que lo he puesto de prueba Que se supone que La barrita esta Cuenta tanto bits Como donaciones al Paypal personal Como Suscripciones Pero por lo que veo No actualiza como Debería Mañana ya lo Lo miro con calma Vale Hagamos recuento Vamos a recuento Claro que está buena Ya Villar Vivo Villarreal Ah vale 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 Ponía 207 Marisa Han donado 10 dólares 10 dólares Thank you very much Verdad que estaban dólares Y ahora 237 Muchas 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 gracias Correcto Gracias a Besuel Por actualizarnos La información Gracias a Marisa Alesio Y Jessica Por las donaciones No te quiero dejar mal Cabezuel Por no donar Pero te doy las gracias Por actualizar Por no donar Por la actualización No nos llegan Eh Cabezuel Ayuda a Mogollón Por no donar Aparte de ser mi fan Número uno Colabora a Mogollón En el canal Siempre están todos los juegos Es verdad Y están todos los juegos Y para Dono en general Mogollón Y para el sorteo Para el día del De sorteo de la play Dono también Mogollón más O sea que Cabezuel Te queremos Pero no Tampoco Nada sexual Vale Recuerdo Juan Ramón Sancho Aquí a mi lado Ha donado 35 euros A la campaña Solidaria Llevamos Espérate porque el ojo ya El ojo no ve 7.865 euros Para investigación Medical Vale Vamos a hacer recuento De lo que hemos bebido Antes de cerrar La emisión Del directo No cierres la emisión Come un poco Antes Pero vamos a cenar En serio Alimenta No no vamos a cenar Vamos a comer algo Pues porque hemos estado bebiendo Pero vamos a ir a cenar A un lado Pero primero No Son las 9 menos 20 ¿Puedo ir a cenar? Para Soko Tengo que cenar en casa Ah vale El muestro Que es nada Ahí nos ha matado El hostia El ginger grizzly Esa es la de Jengibre ¿Ves como había una top 6? Tampoco La red tail El águila Buena elección Carlos Estas pelotas Tengo yo en casa ¿Cuál? ¿Cuál es? Estas pelotas Las tienes Esta es la red Esta es la red Peralipa en pedestal No queréis más Tú Carlos No quieres beber Un poquito A ver un poco A ver como me siento Que ahora que estamos En Petit Comité Carlos Ayer salió Y está un poquito aún mal Pero la cerveza Siempre Te hace reviscolar Reviscolar Por si hay alguien Que no sea de aquí Es reponer fuerza Revivir Revivir Revivisión Vale ¿Podríamos llegar A los 8000 euros? Hoy Directo de 12 horas Hasta que lleguemos A los 8000 euros Directo de Me come los cojones Es que siempre igual ¿No? Es que siempre igual Lo que es mala idea Es que me des de comer Porque me puedo Aparte Que el canal se aburre Bueno No, de verdad Me des de comer Me atraganto en directo Claro Me muero en directo Me haces la La medida Grizzly Esta Como la cerveza Tiramos el SPT Contra la pantalla Contra la cámara Buah Que tal Madre Tremendo Capasula de 12 horas Ammoleable ¿Eso que es ammoleable? Ampliable No, de verdad No, de verdad Hombre Pues ni tan mal No es peor asampleable ¿Cómo lo ves? Porque ahora empezamos ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Tengo que irme a mi casa No Ahora no tengo que irme a mi casa A ver Esto huele Es que huele en las nubes ¿Cómo es esto? Huele a la lata ¿Qué ha traído esto que es? No voy a hacer publicidad esto La guardia ropa Para despeciar No No le enseñes Que no pagan No sé quiénes son No los conozco Bueno Yo quiero un poco de imperialipa Que yo no lo llevo Pero la puedes casar Por favor Viene todo de casada ¿Qué era? Es que está bueno, ¿eh? Pues Ramón Sancho Notificación de pago ¿De pago ya? Tan, 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 tan No, pero es el delante, ¿no? O has vuelto a pecar No, no, no Ahora me hago listo Yo creo que es un imperialipa No, pero está el acertado, ¿eh? A ver, recapitulemos Hemos vuelto al canal Para inaugurarlo Bueno, emborrachado tampoco Ha llegado septiembre Ha llegado septiembre Hemos sobrevivido al verano Y a las tormentas de estos días Y a las fotos de postureo De las fotos de postureo Bueno, vamos, también Fijando un poquito Fabrizio ha donado 11,87 Una cantidad muy concreta Claro, es una cantidad muy concreta Que digo Pues será para redondear Pero no, ahora se ha quedado 249,84 Que me da casi más stock Que antes Pero Fabrizio Gracias, Emile Ahora falta Puede igual, puede ser Puede ser Igual ha donado 12 Y los hijos de puta De las comisiones han hecho Te quito No, pero al principio El dona Llega aquí íntegro Y luego a mí las comisiones Cuando vas a cobrarlo Es cuando te hacen En pop Ahora es cuando Cabe suel Bartolio está por ahí Bartolio pobre También colabora muy bien 249,84 Para 250 Son 1,20 Tú poneslo Puedes saber Quien lo está viendo Quien Creo que no Bueno Realmente sí Porque ya a lo mejor Me he metido alguna vez A con algún canal De algún colega y tal Sin comentar nada En el chat Y creo que me ha puesto Gracias Tal Turbo Love Por estar Creo que sí que se puede Pero no sé No sé dónde la verdad No sé dónde se puede Nada Lo que está diciendo No sé qué está diciendo Eso Que A partir de 1,30 Bueno Eso también Hoy estamos A jueves Mañana Empiezan fiestas De Villarreal Dentro de Bueno En plan de Haced fiestas Pero no juntéis Más de 10 Y no bailéis Y no bailéis Dicen Hostia Pues hay peñas Que tienen 100 personas Y no cantéis ¿Qué lo hacemos? ¿Por turnos? ¿O cómo? Pero bueno Que a lo mejor Salgo un poquito Para que me dé el aire Y juntármelo Con amigos Dentro de No sé más de 10 personas Dentro de De que eso De que estamos vacunados Pero El virus sigue Por ahí Pero aún así No voy a dejar No voy a estar ahora Una semana Sin hacer directo Ni dos semanas Sin hacer directo Ni Nada que se le parezca Mi idea es Durante el Bueno Igual Un poco Igual Mi idea es Igual no Igual no Igual llueve Y se queda en casa Todos los días Correcto Esta semana Han habido muchas lluvias Y tormentas Y He salido más bien Poco la verdad Nada Que eso Que Ahora no voy a parar De hacer Cositas Depende Ya no solo Que salga o no salga Que eso es lo de menos Depende de la faena Que tengamos también En la asociación Depende Espero que no Las lluvias y tormentas Porque al final Si hacer un directo Con tormenta Que puede reventar El ordenador Y no es buena idea Y Tengo un montón de videojuegos Por jugar Entrevistas por hacer Y ir anunciando Si alguna saliera Sería top top Y podría cambiar La historia del canal Y la repercusión De la asociación ¿De quién se trata? Danos una pila ahorita No, pero Mi siguiente frase era Toma ¿Pero esto qué es? Comida Ah, vale Mi siguiente frase era Pero eso Lo llevamos pensando Soñando Tocando con la punta De los dedos Tantos años Que hasta que no sea realidad Yo paso ya de Ni de vender humo Ni de hacer mis ilusiones Ni de hacérselo Sobre todo Las ilusiones A la familia A los afectados Y demás Si sucede Pues sucederá Y ojalá Pero bueno El que es seguro Si no le pasa nada Esperemos que no Pau Torres Muchas ganas Capitán del Bueno Capitán en breve Ojalá Pau 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 Emery Me hace mucha mucha ilusión Hablar con una persona De Vila Real Que lleva el El nombre del pueblo Por el mundo Y que ha llegado A esos niveles De De repercusión Campeón de Europa Que ojalá algún día Nosotros Con la lucha De la asociación Lleguemos a ese A ese nivel Campeón de Europa ¿Qué se le pasaría por la cabeza? Le quiero preguntar La copa No Eso a Sergio Ramos Cuando se le cayó ¿Qué se le pasó por la cabeza? No 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 ¿Por qué? No Columna Claro Pregunta Una de las preguntas típicas Pero Hay que hacérselas es Pau Todo el pueblo Estábamos pensando Que no lo tire Que no lo tire él Por favor Cuando lo fue a tirar La va a fallar Le va a crear un trauma El chique del poble Todo el mundo Lo va a querer igual Nadie le va Nadie le va A recriminar nada Pero se va a ir Al arsenal de Arteta Por no estar aquí Pero Pero Va a sumar fuerza Para decir Eso Y aparte El tema de De que Todos los cuentos El príncipe Al final Se casa con la princesa Y era en plan Como cuento Confinada al infeliz Entonces No Y quiero saber Que le pasaba A él por la cabeza En ese momento Que te pasaba La película negativa Yo si así lo fallo Tengo la responsabilidad Por ahí Está jugando España Vale Se perdió Tengo la responsabilidad De De representar A mi pueblo Por todos lados Si fallo Que pasará Y bueno Hablaré con él Hablaré con más gente En breve Y creo que ya Es hora de irnos A ver el fútbol A ver el fútbol Claro que estamos aquí ya De forma lamentable Comiendo Y tú así no harías Un 12 horas De que Así tranquilamente No Comiendo Bebiendo Un sábado Relax 12 horas Son muchas horas Para En el En el En el No aguanta tantas horas Necesitaría Necesitaría Un surtido De De que De birra y Jintonis Continuo Comida Bueno Va a ser portátil Va a ser portátil 12 horas 12 horas Son muchas horas Para estar sentado Bueno Que muchas Muchas gracias A los que habéis estado aquí En directo Luego lo subiré A youtube Una versión un poquito más Más recortada Que esta que estamos Ya aquí divagando Con y comiendo Que tenemos hambre Y Ya más hace falta Para el alcohol Gracias a los partners A AuronDigital.com A Canseco Cerámicas A Vilaral Veterinaria A Ingeniería Mavic A Luframe.es Y también Hoy especialmente A Cobarca.com Y TeseoConsultores.com También a Carlos Por traernos la cerveza Por hacernos de Bartender A Juanra Por sumarse Como siempre A otro reto más También es verdad A ver Que vengo Vengo A mesa para No quiero decir nada Pero yo también Te invito a A comer y a beber Cuando sea Cuando sea poner clavos Y picar piedra También estaré También estará También ha estado También ha estado O sea que Así que nada Muchas gracias Dejamos esto A las puertas De 8000 euros Pero yo confío Que en el próximo directo Vamos a llegar Así que Buenas noches Buenas noches En italiano Buenas noches Buenas noches Familia Buenas noches Si te vas a dormir Buenas noches Buenas noches Y ven ampla Hasta luego